Queridos amigos, durante este mes vamos a tener campañas muy especiales en toda nuestra gama de modelos nuevos. Tendremos descuentos especiales por financiar con nosotros, también valoramos tu coche usado y te hacemos un descuento adicional si nos lo entregas. También tenemos una campaña muy importante de renting para nuestros híbridos enchufables. Por ejemplo, este clase A híbrido enchufable 250E con una potencia combinada de 218 caballos, acabado AMG y paquete premium, súper equipado. Lo puedes tener por 439 euros al mes masiva. También a final de este mes vamos a retirar 26 coches que tenemos de cortesía y sustitución con 6 meses y kilometrajes están entre 7.000 y 10.000 kilómetros más o menos. Son GLA, híbridos enchufables, también clase A, híbridos enchufables, hay CLA también y clase B. Hay descuentos de hasta 12.000 euros. También tenemos coches con 3-4 años procedentes de financiaciones tipo Alternative, aquellas en las que he transcurrido este tiempo son cambiados por otros coches con muy pocos kilómetros y en perfecto estado. Todos revisados y con la garantía Mercedes-Benz Certified de dos años sin límite de kilómetros. Por ejemplo, tenemos un lote de 6 CLA desde 22.400 euros. Y también quiero comunicaros que tenemos una nueva estrella, muy especial y auténticamente maravillosa. El nuevo clase C. Ya lo tenemos en nuestras instalaciones. Es una maravilla de tecnología, de fiabilidad, de seguridad, de confort. Merece la pena que lo veáis. De hecho, ya hemos matriculado uno por si queréis pasar a probarlo. Bueno, pues podéis encontrarnos en nuestras instalaciones, llamarnos por teléfono, vernos en nuestra página web o en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.